El presidente López Obrador lamenta el asesinato de niños en su sexenio, tras el asesinato del menor de 12 años, Dante Emiliano, en Paraíso, Tabasco. El ejército israelí recupera el cuerpo de Orión Hernández y dos rehenes más secuestrados en la Franja de Gaza. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expresó en un mensaje de la red social X su concernación por la muerte de Hernández. Este fin de semana se lleva a cabo varios eventos deportivos, entre ellos el Gran Premio de Mónaco. Por otra parte, la gran final de clausura 2024 entre Cruz Azul y América se jugará en el Estadio Azteca el domingo 26 de mayo a las 19 horas. Cristiano Dahl sorprende a sus seguidores con la noticia de su separación con la cantante argentina Casu, madre de su hija Ince. ¡Gracias! Tú lograma! ¡Gracias!